El día de hoy te voy a contar un par de cosas que no debes hacer en el evento de Dracubers Awake. Muy bien, la primera cosa que no debes hacer en este evento es subir de nivel a tus Pokémones. Ya sabrán que en Apps, aquí en Amplificar, podemos subir de nivel nuestros Pokémones tanto como queramos. Pero eso tiene un problema. Fíjense en esto, el día 17 de febrero pude darme cuenta que al enfrentar a un Dracubers con un Pokémon, te va a tocar un Dracubers del mismo nivel que el Pokémon que tengas más alto. Fíjense en esto, el nivel que tiene mi Pokémon es nivel 2 y el nivel que tiene... Es decir, si tu Pokémon tiene el nivel más alto, es level 1, pues te van a emparejar con un Dracubers del nivel 2. Si lo subes del nivel 2, pues te soca un level 2, ¿entienden? Básicamente se emparejan los Pokémones del mapa con el nivel de tus Pokémones. Así que si estás empezando al principio del juego, pues lo más aconsejable es que no subas de nivel a ningún Pokémon para el evento, ¿sabes? Porque te va a costar mucho tiempo conseguir muchos Pokémones para subirlos todos de nivel y tenerlos todos bien subidos. Y viendo que en el mapa te emparejan con Pokémones del mismo nivel, entonces es mejor o es más aconsejable que no lo subas de nivel por ese problema. Así que ya sabes, no subas de nivel a tus Pokémones porque el mismo Dracubers aumenta su nivel en función de los tuyos. Lo sé porque yo incluso subí mis Pokémones a nivel 4. Aquí, por ejemplo, lo subí a nivel 4, del 2 al 4, y fíjense lo que pasó después. Mi Ditkit es level 1 y los Pokémones que me tocaron aquí eran de nivel 4, ¿sabes? Todos los que están en el mapa, ¿sabes? Todos los que encuentro en el mapa jugando, pues me tocaron todos de nivel 4. Incluso el Dracubers, que aquí está, fíjense. Mi única es level 4 y el Dracubers también es level 4. O sea, no me da ninguna ventaja en el evento subir los niveles porque el mismo Pokémon incrementa su nivel en el evento. En función del tuyo, obviamente. O sea, el amplificador nivel solo sirve únicamente para el PvP, para jugar y luchar y ganar más partidas en el PvP. Que en el PvP puedes conseguir tokens y cosas. Así que, bueno, nada más te servirá esto para el PvP, pero para el evento no te servirá de nada. Otra cosa que no debes hacer es utilizar por mucho tiempo Pokémones de tipo Tierra contra el Dracubers. Ya que el Dracubers tiene un ataque muy fuerte de tipo Viento. Fíjense en este momento, en donde él va a tirarme un ataque de tipo Viento y va a terminar matándome o guanchoteándome a este Dinovist de 5 estrellas level 1. Fíjense. Cambio y ve lo que hace. Me destruye. 172 de daño. Llamamos la otra vez. ¿Ven? Ahí mismo. Boom. 172. Este ataque, como pueden observar, consume lo que son unas 9 energías del Pokémon. Así que, si él tiene 9 energías, tengan cuidado que les podrá tirar un ataque de esos. Los ataques que he visto que tiene es un escudo, un ataque que le da más daño y baja defensa, un ataque de rayo y un ataque de viento. Esos son los ataques que he visto hasta ahora y, de momento, yo que sepa, los Pokémon tienen 4 o 5 habilidades. Así que, bueno, esas son básicamente todas sus habilidades, diría yo. Solo habría una que faltaría poder descubrir. Así que, los Pokémon que yo les recomiendo para jugar serían los siguientes. Serían, básicamente, número 9, Chibignite y también Blockchoy y Dinovist. Aunque el Dinovist y el Unica son buenas opciones para poder matar al Dracuvers, no se lo quede mucho tiempo por ese ataque de tipo viento. ¿Saben? Pueden usarlo al principio, uno de estos dos, y luego cambiar a uno de estos, ¿entienden? O tipo fuego o tipo planta, ¿saben? ¿Por qué número 9 y por qué Chibignite? Bueno, básicamente, el número 9 tiene una habilidad que se llama Detonation, el cual inflige una maldición, o sea, una curse. Y esa, después de dos turnos, le va a infligir un 35% de su vida máxima. Entonces, estás jugando, o este es un combo que se hace, que es jugar primero este, usas el Detonation y luego cambias al Chibignite. Y el Chibignite tiene un ataque de tipo tierra, que es un ataque de tipo tierra que inflige 105 de poder, o sea, inflige bastante daño. Así que, estos dos pokémones combinados son muy buenos, aunque también se puede ganar perfectamente con el Unica. Yo, personalmente, maté a mi primer Dracuvers de Infernal, o sea, al de fuego, con un Unica, utilizando lo que es este combo. Dos golpes normales, luego veneno al final, después, en la segunda ronda, utilizaba el golpe este, el ataque doble, del doble piedra. Luego, dos golpes normales, y volvía a atacar con esto, o directamente ya cambiaba a otro pokémon. Pero, claro, el tema de cambiar a otro pokémon, tiene doble, tiene truco, porque si cambian al Dinovit, y usan el ataque de tipo rayo, pues salen bien. Pero si llega a utilizar el tipo viento, el ataque de tipo viento en esas mismas rondas que cambiaron, pues los va a fundir, ¿entiendes? Así que, tengan eso en cuenta. Y, bueno, esas son mis recomendaciones. Ya saben, Chibignite, número 9, Dinovit, Unica y Blockchain. Eso serían. Por cierto, les menciono a Blockcheck, porque él tiene la habilidad de curación, que es esta que se cura, y también porque usa venenos. Los venenos son muy buenos contra él, porque tiene bastante vida, ¿saben? Así que, les dejo estas opciones. Y, bueno, espero que te haya gustado el video, y si no conoces nada de este evento, pues aquí te dejo un video, en el cual vas a enterarte todo lo de este evento. Solo obvia la parte de subir de nivel los pokémones. En ese entonces, no sabía que los pokémones del mapa también subían su nivel, en función del tuyo, o sea, de tus pokémones. Así que, eviten esa parte, y lo demás está todo bien. Y, nada, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.